Que en este tipo de eventos y siempre nos hermandamos, al perder un compañero, un paramédico, un bombero, solamente quedar agradecidos con la familia, sus hijos, su esposa, todos los compañeros que convivimos con él, tanto bomberos como paramédicos Cruz Roja. Gracias, Felipe. ¡Feliz Sánchez! 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 y y y y y y y y